Digamos juntos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Por favor, siéntense. Hermanos queridos, vamos a hablar del tejido social, y de la importancia que tiene la familia dentro del tejido social, y de la importancia que tiene la fe para la familia. Ese es nuestro tema hoy. Tejido social, la familia en el tejido social, y la fe en la familia en ese orden. Yo quiero empezar contándoles algo que me impresionó mucho, una película, un documental científico que vi hace unos pocos días. Trataba sobre algunas especies animales que viven cerca de la raza humana, cerca del ser humano, incluso en las ciudades, y la manera como atacan. Concretamente se refería a las arañas venenosas, y los escorpiones, y los vampiros, y las serpientes. Entonces, todo este tipo de animales potencialmente letales para el ser humano. Entonces, mostraban cuáles son las estrategias que utilizan. Por ejemplo, ¿qué hace el veneno de una determinada araña? Una araña muy venenosa, no todas lo son, por supuesto, pero hay arañas que son muy venenosas. ¿Qué hace ese veneno de esa araña dentro de un ser humano? ¿Y por qué puede matarlo? Puede llegar a matarlo, efectivamente. Y lo mismo para las otras, las otras especies animales. Me llamó mucho la atención porque la Biblia nos dice que nosotros somos un cuerpo. En el capítulo 12 de la primera carta a los corintios, el apóstol San Pablo dice que nosotros formamos un cuerpo. Y yo me pongo a pensar que tal vez ese cuerpo que somos nosotros también puede ser picado por la serpiente, o puede ser picado por un escorpión, o pueden llegar arañas, o pueden llegar vampiros a ese cuerpo que somos nosotros. Y entonces se puede dañar el tejido social. O sea que me parece que es una comparación interesante entre estas investigaciones de la ciencia, de la biología, la fisiología, y lo que es nuestra vida cristiana y lo que es nuestra vida social. Y de ahí nació esta predicación. El tejido social. Vamos a repasar un poco cuáles son las estrategias de estos animalitos que pueden ser tan pequeños, pero que pueden hacer tantísimo daño. Por ejemplo, tenemos el caso de una cierta araña que pica y entonces inyecta un poco de su veneno. ¿Y qué es lo que hace un veneno exactamente? Esa era una pregunta que yo tal vez no hubiera sabido responder con claridad antes de ver este documental que me encontré. ¿Qué es lo que hace un veneno? Pues resulta que los venenos tienen varias estrategias para destruir, para llevar a un organismo al colapso. Concretamente hay tres estrategias principales de los venenos. Por ejemplo, hay un veneno que lo que hace es actuar sobre el sistema nervioso. Resulta que nosotros tenemos miles de millones de células. Pero necesitamos actuar como un solo cuerpo, por supuesto. Entonces, se necesita coordinar nuestros distintos tejidos, nuestros distintos sistemas y aparatos. El único órgano dentro del cuerpo humano que tiene una autonomía particular es el corazón que tiene un centro de actividad eléctrica propio. Hay una región dentro del corazón que determina el impulso eléctrico para el mismo corazón. Pero todo lo demás, incluyendo los pulmones, requiere de órdenes que tienen que ir desde el cerebro. Hay una zona del cerebro que envía una orden a los pulmones, es decir, a los músculos que mueven los pulmones, el diafragma especialmente. De modo que, si esa orden del cerebro deja de emitirse, los pulmones dejan de funcionar. Si no reciben la orden, si el diafragma no recibe la orden de esa zona del cerebro, entonces el diafragma no se mueve y entonces no entra aire y por supuesto se produce el colapso del organismo. Por ejemplo, una persona que tiene un grave accidente cerebrovascular le sucede si el caso es gravísimo, si se presenta muerte cerebral, el cerebro deja de enviar esa orden de modo que ese organismo muere porque los pulmones dejan de respirar. Entonces una de las maneras, uno de los métodos que utilizan estos venenos es precisamente desarticular, dañar la red de comunicación dentro del organismo. ¿Eso cómo sucede? Pues se puede explicar incluso hasta el nivel mismo de la química porque la transmisión de las señales eléctricas dentro de ese tendido, dentro de esa red que tenemos nosotros, cada uno de nosotros tiene una red eléctrica impresionante que es el sistema nervioso. Pero esa red eléctrica depende para su transmisión de una serie de sustancias químicas. No quiero descender a demasiado detalle pero básicamente ahí entran el sodio y entran el potasio que son los que permiten en su manera coordinada de actuar permiten que vaya cambiando lo que se llama la polarización dentro de las neuronas y eso lleva a que se transmita la señal eléctrica. Entonces si un veneno inutiliza los iones de sodio y de potasio de los nervios la red eléctrica que tú tienes es decir tu red nerviosa se daña y entonces ya no hay comunicación. O sea que un organismo comparativamente tan grande como es un ser humano como es un hombre una mujer y una araña que es relativamente pequeña tiene apenas unos centímetros ahora yo no estoy tratando de dañarle en la noche ¿no? Habrá gente que esta noche llegue a la casa y revisará muy bien revisará muy bien la habitación esa pequeña arañita con esas gotas porque son casi gotas de veneno logra interrumpir el sistema de transmisión química en el sistema nervioso y entonces la persona de lo cual nos libre Dios la persona muere de una manera horrible porque empieza a enviar órdenes y no le responden los músculos está roto el sistema de comunicación cuando se daña el sistema de comunicación entre el cerebro y los pulmones la persona muere por un paro respiratorio ¿qué fue lo que hizo el veneno? dañar el sistema de comunicaciones para quienes están tomando apuntes que son más personas de las que ustedes creen entonces ya pueden escribir ahí ¿qué es lo que estamos estudiando venenos? primer modo de acción del veneno dañar el sistema de comunicaciones inmediatamente usted vaya aplicando eso a otros ámbitos de la vida por ejemplo imagínese qué pasa si en una familia se daña el sistema de comunicaciones qué pasa si en el momento en el que un papá le quiere enviar a su hijo la siguiente señal no quiero que seas un mediocre esa es la señal que el papá le quiere enviar al hijo pero el hijo recibe la siguiente señal porque el sistema de comunicaciones está dañado mi papá quiere imponerme su gusto el papá envió una señal no quiero que seas un mediocre quiero lo mejor para ti en la vida el hijo recibió otra señal porque la comunicación está rota el hijo recibe la señal mi papá quiere imponerse como un tirano en mi vida por consiguiente rota la comunicación dentro de la familia el papá sigue enviando la señal eres importante para mi no quiero que seas mediocre y el hijo sigue recibiendo la señal mi papá cada vez está más insoportable es para que vayamos haciendo el puente entre la biología y la familia entre la biología y la sociedad hay otro método dijimos que hay por lo menos tres métodos principales de estos venenos hay otro método que es igualmente inteligente si eso se puede llamar inteligencia que seguramente toca llamarlo así resulta que nuestras células necesitan tener paredes y la consistencia de las células es la que hace por ejemplo que la sangre circule por unos determinados canales que serán pues las arterias las venas los vasos capilares las venas las arterias y en general nuestro cuerpo tiene una serie de métodos para pegar las células así como los ladrillos se pegan con argamasa con cemento con algún tipo de sistema también las células tienen sus pegantes eso llamamos tejido conectivo bueno que pasa si un veneno disuelve el cemento ese es otro método entonces hay una serpiente por ejemplo que tiene en su veneno un poderoso disolvente del pegante celular el pegante entre las células me disculpan los que tienen más formación científica porque aquí utilizamos un lenguaje muy informal pero creo que nos vamos entendiendo entonces esta serpiente en el momento de morder tiene los colmillos guardados hacia atrás y en el momento de morder los pone perpendiculares al paladar y muerde como si fuera una aguja hipodérmica e inyecta ese disolvente del tejido celular pero ojo no es exactamente disolvente de células es disolvente del pegante de las células ese tejido conectivo entonces que pasa cuando se disuelve el tejido conectivo es una muerte horrorosa o sea realmente lo que estamos describiendo se parece mucho a una película de terror es una muerte horrorosa porque cuando se disuelve cuando se empieza a disolver el tejido celular lo que se produce evidentemente es que los fluidos ya no quedan contenidos por sus respectivos recipientes o conductos entonces por ejemplo los fluidos del estómago que son supremamente ácidos ahí donde tenemos el ácido gástrico precisamente con un pH bajísimo tipo pH 2 1.5 un pH muy bajo un ácido muy fuerte pero la mucosa del estómago está hecha para resistirlo ¿qué pasa si se disuelve la pared del estómago que ese ácido se te riega y qué pasa con el tejido de tus arterias y tus venas que se empieza a romper no se rompe todo pero se producen grietas entonces la persona si llega a ser víctima de esta terrible serpiente lo que experimenta es que se rompe todo por dentro se le produce una espantosa hemorragia interna y por consiguiente la sangre ya no puede cumplir su papel de oxigenación ni puede cumplir su papel de sacar las toxinas básicamente el dióxido de carbono ya no lo puede cumplir eso significa que con este segundo método se disuelve el tejido interior el tejido conectivo y la persona muere por hemorragia interna usualmente ese sistema funciona mejor cuando se trata de animales pequeños la dosis que habría que darle a un ser humano para producirle la muerte tendría que ser bastante grande pero si ese tipo de veneno de lo cual nos libre Dios le llega a un ser humano la destrucción de tejido puede producir una gangrena muy grave porque ese tejido sencillamente se muere es gravísimo entonces ahí tenemos un segundo método un segundo medio de acción de los venenos el primer medio de acción es atacar las comunicaciones dañar las comunicaciones dentro del organismo segundo método dañar el cemento y que es dañar el cemento por ejemplo en la familia que es dañar el cemento en la familia se daña el cemento cuando cada uno empieza a meterse en su propio mundo en la familia se daña el cemento cuando el hijo dice mi mundo es mi mundo mi música no la entiende nadie mis amigos no los quiere nadie en mi cuarto solo entro yo eso es dañar el cemento dañar el cemento es cuando en una pareja cada uno tiene su respectivo facebook su perfil en facebook y su perfil en facebook es completamente aislado tú no te metas con mis amigos yo no me meto con tus amigos yo tengo mi vida privada tú tienes tu vida privada eso es romper el cemento se ha roto la conexión el pegante entre esas células se rompe el pegante entre las células cuando la familia deja de tener ocasión de reunirse resulta que cada vez más y esto sucede a escala global las familias tienen menos tiempo para encontrarse hace 50 años lo más normal era 50 años tal vez un poco más no conozco la cultura de este hermoso país lo suficiente para asegurar aquí puedo hablar de mi país presumo que aquí la situación era semejante pero retrocedamos unos 50 un poco más unos 70 años lo normal era que la familia compartiera todas las comidas es decir en tres momentos por lo menos se estaban encontrando incluso en aquella época lo común era que trabajara solamente el hombre no trabajaba la mujer lo más común era que el hombre alcanzaba dentro de su jornada laboral ir a comer a la casa la familia se encontraba por lo menos esas tres veces el tiempo pasó los horarios se complicaron y sucedió también que entonces tocaba una mayor distancia para ir al trabajo muchas personas eso cambia de un lugar a otro por supuesto entonces se volvió normal que las familias solo se encontraban en dos momentos por ejemplo temprano en la mañana y luego por la noche luego se ha convertido prácticamente en un estándar que en la familia solo se encuentran una vez al día pero aún es más grave la cosa hay familias que ya solo se están encontrando una vez a la semana cada uno anda por su lado con mucha frecuencia sucede no necesariamente en este lugar en el que estamos pero estamos refiriéndonos a una realidad social más amplia con mucha frecuencia sucede que la persona que pasa más tiempo con la esposa no es la familia sino los compañeros de trabajo de la esposa las personas que pasan más tiempo con el esposo son los compañeros de trabajo del esposo la persona que pasa más tiempo con el hijo con la hija son los compañeros de estudio de trabajo del hijo de la hija entonces llega un momento esto no tiene una solución fácil pero llega un momento en el que si tú estás pasando muchísimo más tiempo con otras personas casi son esas personas las que llegan a conocerte más y llega el momento en el que tu primer impulso para contar tus cosas no es ir a tu familia tu primer impulso es ir a tus amigos ir a las personas que tienes cerca con las que estás en todo tiempo quienes primero viven esta realidad suelen ser los jóvenes entonces tenemos el caso de muchos jóvenes que en realidad tienen más confianza y tienen más cercanía con los amigos entonces cuando tienen que consultar algo cuando tienen que preguntar algo se lo preguntan a sus amigos pero sus amigos suelen ser de la misma edad y suelen estar viviendo los mismos problemas de ellos entonces a quien le piden un consejo le piden consejo a otra persona que está viviendo la misma situación entonces pensemos lo que sucede si una muchacha empieza a llevar una vida sexual continua con su enamorado con su novio pero algo dentro de su conciencia le dice que tal vez eso no está del todo bien quien necesita conversar esa duda de conciencia con alguien pero la consulta con otra amiga que está haciendo lo mismo entonces es evidente que tipo de consejo va a recibir es evidente que clase de respuesta va a encontrar yo creo que este segundo método de veneno es decir la destrucción de las células la destrucción de la conexión entre las células también está sucediendo en la familia también está sucediendo en la sociedad llevamos dos métodos el primer método es dañar las comunicaciones el segundo método es romper el tejido que conecta las células hay un tercer método ese tercer método es producir inflamación en algunos lugares específicos es que el ser humano es más vulnerable de lo que parece puede ser muy doloroso por ejemplo que a uno se le inflame un pie una rodilla puede causar muchísimo dolor pero en principio eso no causará la muerte pero imagínate que se produzca una reacción alérgica una reacción de hinchazón o de inflamación en la parte de los bronquios la parte de la tráquea una inflamación en esa zona pronto produce asfixia entonces el ir el producir esa inflamación el producir esa hinchazón el producir ese agrandamiento en ciertos lugares es obra de ciertas toxinas es como una especie de alergia una reacción alérgica pero una alergia dirigida no es una alergia que produce simplemente el escosor la rasquiña en toda la piel sino que produce una hinchazón en una determinada parte usualmente lo que tiene que ver con las mucosas de la respiración y del aparato digestivo y esto también tiene yo creo un paralelo yo creo que esto también tiene un equivalente en lo que sucede a veces en la familia por supuesto que en el tejido social todos somos importantes eso está claro todo ser humano es importante pero la inflamación de determinadas personas es decir el daño que se le causa a determinadas personas tiene repercusiones mucho más amplias dependiendo también de las personas yo quiero dar un par de ejemplos sobre esto imaginémonos lo que sucede si nosotros tomamos el que le está hablando la persona misma del sacerdote imaginémonos que el sacerdote colapsa imaginémonos que el sacerdote entra en una vida doble o en una vida de pecado o entra en depresión o está confundido o empieza a enseñar lo que no es en cuanto ser humano es uno más es uno más pero la hinchazón la enfermedad del sacerdote se va a llevar por delante a muchísima gente el mal ejemplo del sacerdote la depresión del sacerdote el mal genio del sacerdote la doble vida del sacerdote va a tener una repercusión enorme entonces el ataque específico al sacerdote causa un daño enorme no únicamente pensemos en términos de iglesia pensemos por ejemplo en la gente que toma decisiones en nuestros países tenemos la división de poderes tenemos poder ejecutivo poder legislativo poder judicial el número de personas que toman decisiones para toda la nación argentina es decir los magistrados de las altas cortes más el poder ejecutivo en sus altos niveles más la gente que hace las leyes yo creo que cabe toda en este gimnasio para toda una nación para todo un país la gente que toma las decisiones de la presidenta para abajo cabe en un espacio tan reducido como esto pero si esas personas si esas personas no tienen a Dios en su corazón si esas personas no tienen una brújula moral clara si esas personas no ponen en primer lugar el interés de toda la nación sino ponen por ejemplo sus propios intereses que eso a veces pasa que consecuencias se van a seguir la nación entera colapsa más o menos lo mismo que si a ti se te produce una hinchazón en la garganta es una zona pequeña pero si se te produce una inflamación repentina irreprimible dramática en tu garganta entonces no puedes respirar y todo tu ser colapsa se puede echar a perder todo un organismo con solo producir una inflamación irreprimible de la garganta bueno a menos que se haga algo y precisamente tenemos esta reunión y precisamente hacemos jornadas de evangelización para no quedarnos con los brazos cruzados entonces fíjate que el ataque a los sacerdotes el colapso de los sacerdotes el ataque la desorientación moral de quienes tienen poder ejecutivo legislativo judicial hace un daño terrible porque si esas personas si esos diputados o el nombre que tengan en cada país senadores representantes como se llamen si esos diputados si esos senadores se dejan picar por ese veneno si ellos se hinchan por ejemplo se les hincha su ego entonces el país entero cae y por ahí por ese solo espacio aparentemente pequeño se puede causar un enorme daño no son únicamente los sacerdotes y los gobernantes civiles hay muchas otras personas resulta que hace unos años era inmensamente popular y era muy querida es decir casi idolatrada una cantante y actriz y bueno no sé cuántas cosas más decir de ella llamada Britney Britney Spears bueno esta mujer gracias al aparato mediático de la televisión en Estados Unidos y la difusión que tiene muchísimos países esta mujer se volvió enormemente popular llegó a convertirse como en una especie de referencia llegó a cautivar la atención y llegó a convertirse como en una especie de modelo para muchas jovencitas es decir para muchas niñas Britney Spears se convirtió en algo así como yo quiero ser como ella quiero ser tan bonita como ella quiero utilizar el perfume que ella utiliza quiero vestirme como ella se viste quiero reírme como ella se ríe quiero tener lo que ella tiene esas personas que no son gobernantes civiles y que tampoco tienen poder eclesiástico tienen en cambio otra clase de poder ese poder lo podemos llamar el poder mediático piensa tú lo que puede hacer por ejemplo un muchacho todavía tiene bastante impacto ha disminuido pero tiene bastante impacto un muchacho como este canadiense Justin Bieber bueno una persona de esas un muchacho de esos un actor de esos o un cantante de esos tiene un tremendo impacto en muchísima gente ese impacto no es simplemente comercial ese impacto crea una verdadera una verdadera cadena afectiva emocional con las personas que le siguen a ver si logro explicarme lo que siente una jovencita o lo que sentía porque eso ya ha cambiado lo que sentía una jovencita en su tiempo con Britney Spears no es solamente que bonito canta sino es una cosa emocional existencial que opera más allá del simple razonamiento no es la simple asociación cerebral no es lo mismo que una enseñanza que te la explican en un tablero y tú dices si me convence este es un tipo de asociación emocional para explicar que es una asociación emocional creo que en un país como Argentina puede servir la referencia de lo que es el fútbol porque se ha dicho varias veces y parece que quedó ratificado con la elección de su santidad del Papa Francisco recientemente se ha dicho que este es un país donde el fútbol llega a convertirse casi en una religión para algunas personas la asociación que tienen con su equipo es que su equipo y no importa que el equipo gane o pierda es que es mi equipo y el equipo y sufren por el equipo y si el equipo echó a perder ese penalti pero que se está desgraciado como se le ocurre y alguien podría decir oye es solo un juego no, no es un juego no, pero es que no ha visto lo que ha hecho eso es lo que se llama una asociación emocional es algo que va más allá de la razón llega a tener tanta fuerza que hay gente que se ha muerto viendo un partido de fútbol se mueren se mueren entonces yo conocí el caso en un país vecino en Paraguay yo conocí el caso de un señor al que el médico le tuvo que prohibir escuchar la radio ver la televisión o informarse por cualquier otro sistema de los resultados del fútbol cuando juega su equipo me parece que ese equipo era Cerro Porteño creo pues el médico le tuvo que decir y sabes por qué le tuvo que decir eso porque el hermano de este señor murió de un ataque cardíaco viendo un partido de fútbol eso es lo que se llama un vínculo emocional es una cosa muy profunda es una cosa que va más allá va más allá de lo que la persona alcanza a codificar de una manera racional ¿cuál es la importancia que tiene esa clase de poder? ¿qué implica ese tipo de poder emocional? implica que se pierde la capacidad de juzgar de lo bueno y de lo malo de la persona a la que así se quiere en Colombia donde ustedes saben que hemos sufrido mucho por el tema del narcotráfico tenemos varios testimonios de eso entonces tenemos el caso de algunos jefes narcotraficantes algunos capos del narcotráfico personas que han cometido atentados terroristas han matado han mandado matar han robado han extorsionado han secuestrado han sometido familias enteras a la tortura de un secuestro por lograr más dinero para sostener su negocio sucio pero tú hablas con la mamá de un narcotraficante y siempre le encuentro algo bueno a su hijito es que a mi hijo no han sabido entenderlo muchas veces no digo que todas las mamás pero muchas veces el vínculo emocional que hay con el hijo es una cosa tan impresionante que la persona queda como ciega para juzgar del comportamiento de esa persona si eso podemos decir de un adulto que muere de un ataque cardíaco viendo un partido de fútbol si eso podemos decir de una mamá que tiene 50, 60, 70 años de edad que diremos de una adolescente que mira a Britney Spears y dice ay yo quiero ser como ella yo quiero ser como ella yo quiero ser como ella ¿a dónde va esta historia? va a lo siguiente ¿y qué pasa el día en el que Britney Spears dice que ella está de acuerdo con el aborto? ¿o qué pasa el día en el que Britney Spears considera que un momento cumbre su carrera es darle un beso en la boca a la otra mujer llamada Madonna? ¿o qué pasa cuando Britney Spears considera que es muy bueno volverse loco de vez en cuando y eso significa drogarse o emborracharse? eso quiere decir que una persona de estas que tiene poder mediático tiene un impacto inmediato en una cantidad de jovencitas que consideran que eso no debe ser tan malo que eso es aceptable hemos hablado de tres tipos de poder poder eclesiástico como el que tiene el obispo o el sacerdote imagínate el daño que se causa cuando nosotros los sacerdotes damos mal testimonio o cuando sencillamente nos dejamos llevar por la opinión prevalente cuando no somos sal que le da sabor de Cristo a la sociedad hemos hablado de poder civil poder político y lo que eso implica hemos hablado de poder mediático entonces dijimos que el tercer método de envenenamiento era atacar órganos claves hay por ejemplo uno de estos venenos la manera como ataca los pulmones es que logra que los pulmones se llenen de agua el tejido de nuestros pulmones es uno de los diseños más espectaculares de la naturaleza es una cosa impresionante porque en nuestros pulmones tiene que funcionar al mismo tiempo lo líquido y lo gaseoso es una cosa impresionante el diseño del pulmón y del tejido pulmonar es una cosa fantástica para los que gusten de la ciencia es realmente espectacular pero entonces que sucede que cuando actúa este veneno se producen ciertas reacciones y ciertas fallas dentro del tejido pulmonar de manera que se llenan de agua los pulmones algo parecido a lo que sucede en ciertos estados de shock cuando una persona está pasando por un sufrimiento espantoso se produce también ese tipo de agua en los pulmones eso le sucedió según parece médicamente le sucedió a nuestro señor Jesucristo por eso cuando fue perforado por la lanza dice que salió sangre y agua esa agua de la que se habla ahí es acumulación de líquido en la membrana que envuelve los pulmones que entiendo yo que se llama pleura se produce una acumulación de líquido ahí en la pleura y eso le sucedió a Cristo porque le sucedió por un estado de shock de excesiva tensión excesivo dolor cuando el dolor la angustia superan ciertos límites los pulmones no funcionan bien el tejido pulmonar podemos decir colapsa y se produce ese tipo de acumulación de líquido entonces hay una manera de matar que consiste en atacar órganos claves por ejemplo la garganta para la respiración o por ejemplo los pulmones que se llenan de agua por supuesto si una persona recibe ese tipo de veneno y el pulmón se le llena de agua deja de recibir oxígeno y muere a los pocos minutos nuevamente es una especie de paro respiratorio pues lo mismo vemos que sucede en la sociedad así como se puede atacar los pulmones o el corazón o la garganta la tráquea para producir esa asfixia así también vemos que en la sociedad se puede atacar a la presidencia o se puede atacar a los legisladores o se puede atacar a los jueces fíjate por ejemplo lo que acaba de suceder en Estados Unidos con las últimas declaraciones de la Corte Suprema declarando inconstitucional la definición del matrimonio como unión de un hombre y de una mujer no es la legalización del matrimonio de personas del mismo sexo en todo Estados Unidos pero la declaración de inconstitucionalidad de la definición del matrimonio como unión de hombre y mujer tú sabes las consecuencias que va a tener y esa decisión quien la tomó para más de 300 millones de personas que viven en Estados Unidos esa decisión la tomaron nueve personas que son la Corte Suprema y esa decisión en concreto esa declaración de inconstitucionalidad recibió la siguiente votación cinco contra cuatro es decir que prácticamente una sola persona decidió por 300 millones de personas es para que te des cuenta de qué manera lo mismo que vemos en la biología y en la fisiología acontece también en la sociedad y eso quiere decir que nosotros nosotros todos tenemos un deber muy grande un deber grande y continuo de cuidar a todos los que tienen poder e influencia papás ustedes no consideren que es únicamente un juego de niños la televisión que están viendo los programas de televisión que ven sus hijos y sus hijas porque resulta que esos personajes ese Justin Bieber ese Britney Spears ese Hannah Montana esos personajes que aparezcan ahí en el canal de Disney en el canal de Nickelodeon en el canal de TNT las grandes cadenas que están por todo el mundo esos personajes tienen poder sobre la constitución o sobre la destrucción de la brújula moral de los hijos de ustedes porque tienen poder mediático entonces todos nosotros todos nosotros tenemos un enorme deber el deber de defender el deber de orar por todas esas personas yo no digo que no deba haber líderes debe haberlos siempre debe haberlos líderes políticos mediáticos eclesiásticos tiene que haberlos pero tenemos que orar para que Dios nos dé personas que cuando lideren desde el poder de los medios desde el poder del deporte ah el deporte el deporte por Dios cuanta gente en el mundo entero llora de alegría cuando Messi avanza por la derecha dispara gol no es solo en Argentina a ese señor lo quiere hasta las lágrimas yo no sé cuanta gente en el mundo en mi país yo no sé cuanta gente así es el liderazgo que da el deporte el liderazgo que da la música el liderazgo que da el teatro el liderazgo que dan los medios el liderazgo que da todas esas personas son susceptibles de ser atacados entonces nosotros necesitamos que nuestros líderes que nuestros líderes nuestros grandes líderes eclesiásticos civiles mediáticos deportivos sean verdaderas referencias haga este ejercicio mental mientras yo sigo hablando de las personas del mundo del arte la televisión y el deporte que usted conoce aquí en su país de esas personas ¿cuántos considera usted que son modelos de vida familiar para sus hijos? yo voy a seguir aquí conversando y usted me hace el favor y va pensando allá de la gente de la gente que está en el deporte la gente que está en el arte la gente que está en los medios de comunicación observa el impacto que eso tiene eso significa que para la mayor parte de los jóvenes la gente más interesante la gente más cool la gente más simpática la gente más exitosa es la gente que vive como vive eso significa que para los jóvenes para la inmensa mayoría de los jóvenes y calcula el impacto que esto tiene las personas de éxito las personas representativas la gente que tiene plata la gente que tiene decisiones no es la gente que sigue a Cristo no es la gente que le importa el matrimonio no es la gente que le importa la dignidad de la vida no es la gente que le importa eso no los que tienen éxito son separados divorciados pro gay pro aborto pro lo que sea con tal de mantener su poder y eso lo están viendo nuestros jóvenes también hay algunos jóvenes aquí algunos que tienen edad y capacidad suficiente para entender lo que estamos diciendo entonces fíjese lo que le toca a un joven sobre todo a los jóvenes en nuestro tiempo imagínese lo que le toca a un joven le toca estar viendo que todos los que tienen éxito los que siempre están en primera plana los que ganan los mejores sueldos los que reciben aplauso ovación premio y aplauso de todo el mundo van por un lado y su fe va por otro lado es duro es bien duro pero créanme jóvenes que si ustedes no empiezan a ser una nueva generación que muestre que el verdadero éxito es compatible con la doctrina de Jesucristo no sé quien lo va a hacer eso corresponde a ustedes bueno volvamos a nuestro tema principal cuando vuelvan a casa les van a preguntar bueno y que que decía ese padre allá tú vas a decir nos habló de métodos de envenenamiento eso fue lo que hablamos métodos de envenenamiento primero dañar las comunicaciones que no nos entendamos segundo aislarnos que cada uno se meta en su mundo tercero ponernos modelos corruptos que es lo mismo que atacar ciertos órganos como los pulmones o como la garganta esos son los tres métodos principales de acción de los venenos pero ahora tenemos que hablar de unas criaturas que se han puesto un poco de moda que son los vampiros también hay que hablar de vampiros aquí una vez más les digo no se trata de dañarles la noche pero hay que hablar de vampiros bueno ¿cuál es el método de los vampiros? resulta que el vampiro en general no ataca al ser humano no prefiere atacar al ser humano pero lo hace eventualmente los vampiros lo que hacen es lo siguiente el vampiro llega va volando llega y no se posa sobre su víctima porque si se posara la despertaría el vampiro suele atacar de noche a la gente que está durmiendo plácidamente llega el vampiro y no se posa sobre la víctima aterriza a una distancia y luego se va caminando despacito busca una parte que esté descubierta de la piel de su víctima esa víctima puede ser un cerdo una vaca una cabra o algunas veces seres humanos repito no es lo más frecuente y que es lo que hace el vampiro básicamente tiene unos dientes supremamente afilados que son como bisturíes y con ese bisturí hace una cortada mínima pero resulta que todo el truco del vampiro está en la saliva la saliva del vampiro tiene una especie de anestésico y tiene un anticoagulante entonces el vampiro al hacer la cortada hace una cortada leve tan leve tan leve que se siente casi menos que la picada de un mosquito y ustedes y yo sabemos que a veces uno está tan dormido que la picada de un mosquito no lo despierta entonces hace una cortada muy leve y además con ese anestésico que tiene la saliva y esa cortada produce que salga una gotica de sangre y el vampiro lo que hace es lamer esa sangre lame la sangre pero a medida que él va recibiendo la sangre va echando su saliva y su saliva tiene anticoagulante de manera que la herida no cierra sale más sangre sigue lamiendo no se coagula sale más sangre sigue lamiendo no se coagula sale más sangre y así sigue de esa manera se alimenta el vampiro ese es el método que utiliza el vampiro el truco se llama anestésico y anticoagulante sabiendo que eso es así ahora vámonos al tejido social y hagámonos esta pregunta ¿será que en nuestra sociedad hay anestésicos también que nos tienen dormidos? ¿será que en nuestra sociedad hay anticoagulantes que hacen que continuamente estemos perdiendo nuestros recursos y nuestras fuerzas? ¿será que hay anestésicos y anticoagulantes? ¿por qué? el ataque de los vampiros es decir de los animalitos estos es rarísimo en seres humanos rarísimo si pasa repito por tercera vez si pasa pero es rarísimo o sea que mi interés no es tanto hablar de esos animales mi interés es que vayamos al tejido social y nos preguntemos si en el tejido social hay anestésicos y nos preguntemos ¿qué es lo que nos mantiene anestesiados? ¿qué es lo que nos mantiene atontados? porque hay maneras de atontar a las personas hay maneras les voy a contar de una campaña supremamente exitosa desgraciadamente exitosa tristísimamente exitosa en un país llamado España hace unos años esos años pueden ser como unos 8 o 10 años empezó el gobierno de turno pero realmente no hay mucha diferencia entre gobiernos de un partido del otro según se han visto las cosas en España empezó el gobierno de turno a realizar una gran campaña de lo que ellos llamaban sexo seguro el sexo seguro fue una gran campaña para que los jóvenes aprendieran a lo que se llama en el argot popular cuidarse cuidarse significa tomar medidas por ejemplo anticonceptivos o preservativos para que no haya embarazo esa era la campaña de sexo seguro los españoles suelen ser muy buenos para acuñar frases que tienen un impacto que se quedan frases que agarran la atención y se repiten entonces una de esas campañas de sexo seguro era la campaña que se llamaba póntelo pónselo refiriéndose obviamente al preservativo el objetivo de la campaña según decían los que la iniciaron era evitar embarazo juvenil y evitar enfermedades de transmisión sexual porque se supone que la única enemiga de la humanidad es la iglesia católica porque la iglesia católica no propaga el uso del preservativo con lo cual está aumentando el sida esa es la idea de esa campaña la iglesia católica es enemiga de la humanidad el gobierno español de turno era un gobierno socialista pero repito eso no cambia mucho entre los dos partidos principales de España el gobierno de turno quería presentarse como amigo de la salud pública vamos a disminuir el embarazo juvenil vamos a disminuir el aborto vamos a disminuir enfermedades de transmisión sexual vamos adelante con nuestra campaña de sexo seguro póntelo pónselo sexo seguro sexo sexo mucho sexo pero todo seguro artísimo sexo todo el sexo que se pueda pero segurísimo lo importante es que sea mucho sexo ojo atención sexo bastante sexo ¿por qué insisto en la palabra? porque resulta que todas las campañas de sexo seguro eran campañas repletas de sensualidad hasta llegar a la pornografía repletas de sensualidad entonces ahí empieza una persona inteligente pensante y crítica como eres tú empieza a hacerse unos interrogantes ¿por qué si se supone que es una campaña para prevenir enfermedades de transmisión sexual embarazo juvenil y aborto ¿por qué tiene que hacerle propaganda a tanta sensualidad? ¿por qué? ahí hay algo que no cuadra uno ve que el objetivo declarado de la campaña es una cosa y lo que la campaña está utilizando es otra cosa los resultados de la campaña después de varios años son públicos el embarazo juvenil aumentó el aborto aumentó las enfermedades de transmisión sexual aumentaron pero después de que esas cifras ya son públicas en España entonces viene otra ronda sexo segurísimo y el sexo segurísimo consiste en que en que ahora vamos a hacer otra campaña en la cual ya no importa si es con hombre animal mujer o cosa lo que sea a todas horas como sea entonces uno si uno es un poquito crítico es decir si uno no está anestesiado uno se pregunta ¿por qué? ¿por qué? hay que preguntar eso ¿por qué las campañas de sexo seguro son propagación y son propagandas de promiscuidad de sensualidad? ¿por qué? y la única respuesta posible ante el fracaso de las estadísticas que no mienten y por favor vaya usted a internet y verifique lo que estoy diciendo ante el fracaso de las estadísticas usted se pregunta ¿por qué? ¿por qué las campañas de sexo seguro van repletas de mensajes de promiscuidad y sensualidad hasta el extremo aberrante? ¿por qué? la respuesta es sencilla porque esas campañas aunque se presentan como campañas de sexo seguro tienen un propósito muy diferente el verdadero propósito de la campaña es encadenar en la adicción sexual a millones y millones de españoles ¿y por qué? ¿y para qué sirve eso? eso sirve para mucho eso sirve para mucho porque una vez que tú tienes a un joven que solo está obsesionado con la próxima borrachera porque allá existe la costumbre demasiado divulgada de lo que llaman el botellón y el botellón es que no te emborrachas por lo menos una vez a la semana desde que tienes 12, 13 años tienes que emborracharte el botellón el muchacho que solo está pensando en el botellón del próximo fin de semana el muchacho que solo está pensando en el porro porro llaman allá una pequeña cantidad de droga usualmente droga no de la más pesada tipo marihuana cosa de esas para drogarse pues un rato y el muchacho que está pensando en la próxima escena de fornicación con su novio o con su novia o con lo que sea porque no importa en realidad ese personaje está anestesiado una de las anestesias más eficaces que han utilizado los gobiernos de todos los tiempos para embrutecernos y para ir utilizarnos es volvernos adictos te vuelven adicto al licor te vuelven adicto a la droga te vuelven adicto al sexo y el que está obsesionado por cómo llegar a un nuevo nivel de placer yo ya he llegado al nivel 4 cómo podría llegar al nivel 5 en el cual la gente se priva cómo puedo aumentar otro poco mi placer la persona que está adicta al placer la persona que está adicta al licor la persona que está adicta a la droga la persona que está adicta a la pornografía la persona adicta es la persona más útil para que el gobierno haga con esa persona lo que quiera yo no me estoy inventando esto ustedes saben que la condición económica de España sigo dando ese ejemplo se ha deteriorado hasta unos extremos que no se habían visto por décadas y décadas y décadas yo no sé cuánto tiempo habría que retroceder no sé cuántos años habría que retroceder en el tiempo para llegar a una condición económica tan desastrosa como la que tiene España ahora y entonces surgió un movimiento el movimiento de los que están ¿cómo están? ¿cómo están? no pues están anestesiados pero ellos se llamaban los indignados estamos indignados y entonces se juntaron todos los indignados en uno de los lugares más representativos de Madrid la Plaza del Sol estamos indignados y no nos vamos porque estamos indignados indignados como estamos aquí nos quedamos y estamos indignadísimos y por eso nos quedamos aquí y estamos tan indignados que nos quedamos aquí los hombres y las mujeres las mujeres contra los hombres los hombres sobre las mujeres las mujeres sobre los hombres ¿en qué acabó toda la protesta de los indignados? en borrachera droga y sexo esto no me lo invento yo lee las noticias si no lo hace tú no puedes crear un nuevo país mientras estás ocupado teniendo aventuras de cama en cama tú no puedes crear una nueva Argentina si tienes 6, 8, 10, 15 parejas en un año si tu única preocupación es ¿dónde voy a tener mi próxima aventura? ¿qué hago para no quedarme sin novio? ¿cuál va a ser mi próxima pareja? si tu cabeza está llena si tu cabeza está repleta únicamente de esos pensamientos no tienes cabeza para imaginar otro país no tienes cabeza para pensar en otro mundo ni en otra realidad esto ya lo conocían los emperadores romanos la fórmula sigue funcionando panem et chirichenses pan y circo cada vez que el pueblo quería levantarse contra la clase dominante de la época que eran los patricios los aristócratas de la época ¿qué hacían? buscaban un pretexto para dar un gran regalo gran regalo vamos a subsidiar a todos los desempleados gran regalo gran regalo vamos a repartir trigo eh amigos llegó un cargamento de Libia cargamento de trigo que llegó de Libia a repartirle repartirle a todos a ver la protesta esa que iban a hacer la hacen otro día que hoy vamos a repartir trigo y quien le da a este trigo a ver quien se lo da quien se lo da tu senador ah bueno entonces todos tranquilos repartale ahí por favor y después llévese a la gente al coliseo y en el coliseo mantenga los entretenidos conecte a la gente a la televisión vuelva la adicta a la televisión vuelva la adicta a la música vuelva la adicta al sexo vuelva la adicta al licor estamos viviendo en un tiempo en el que ser adicto no es la excepción sino la regla oiga lo que estoy diciendo estamos viviendo en un tiempo en el que ser adicto no es la excepción sino la regla y lo extraño es encontrar personas que no sean adictas alguna de estas cosas la adicción hace que toda tu atención se vaya a la satisfacción de lo que a ti te apetece la adicción hace que tu futuro tenga rostro de botella necesito una botella con eso tengo todo la adicción hace que tu futuro tenga rostro de cama placer y ahí lo tengo todo las jóvenes las jóvenes que consideren que su único motivo y su única felicidad en esta tierra es tener una pareja los muchachos que piensen que teniendo una pareja lo tienen todo son los útiles son los seres más útiles para que las cosas nunca cambien el día en el que una generación de gente libre de adicciones el día en el que una generación inteligente crítica sobria y casta se levante ahí si va a temblar el gobierno ahí si mientras la gente esté como los indignados tu te diste cuenta como en el gobierno es que lo vieron nuestros ojos tu te diste cuenta como el gobierno español nunca se preocupó por los indignados desde el día en el que amanecieron las primeras botellas de ron cerveza vino vodka y desde el día en el que amanecieron los primeros talegos repletos de preservativos usados el gobierno entendió esta gente no va a hacer nada y no hicieron nada el mundo no va a cambiar la sociedad no va a cambiar con toneladas de esos indignados adictos si necesitamos indignarnos si si necesitamos indignarnos ante la injusticia social ante la destrucción de la familia ante el irrespeto a la dignidad de la vida humana si necesitamos indignarnos pero necesitamos indignados críticos inteligentes informados sobrios y castos si no tenemos esas características seremos como los indignados de la plaza del sol en España indignados durante el día promiscuos durante la noche no sirves para nada lárgate para nada sirves eso no produce nada eso no engendra nada por eso por eso mis hermanos a que siento yo que el señor jesús me ha invitado a este hermoso país que cada vez quiero más y es la segunda vez apenas que vengo a la argentina a que creo yo que me ha traído el señor jesús porque yo pienso que es el el que me invita a través de la palabra del padre jorge él utiliza sus mediaciones humanas pero yo siento que es el mismo el que me invita a que siento yo que me invita a jesús yo siento que el señor jesucristo me invita para que nosotros nos demos cuenta del anestésico que nos demos cuenta como estamos anestesiados y sabes quienes son los primeros que le dan anestésico a los hijos los papás y sabes cuál es el primer anestésico que le dan los papás a los hijos las pantallas que es lo que hay que hacer para que un niño no canse conectarlo a una pantalla la pantalla de la televisión la pantalla del nintendo la pantalla del wii la pantalla del xbox la pantalla del internet la pantalla del celular entonces la vida de muchos de nuestros muchachos de muchos de nuestros jóvenes cuál es la vida saltar de una pantalla a otra pantalla del celular para el internet del internet para la televisión de la televisión para el xbox entonces fija el tamaño del desafío que tenemos la reconstrucción del tejido celular la reconstrucción del tejido social no es simplemente no es algo tan sencillo porque sería sencillo eso aunque parezca difícil no es algo tan sencillo como decir nosotros los perfectos nos vamos a ir a una colina donde nosotros los perfectos allá en ese desierto o en ese monte o en ese campo vamos a vivir sin celular sin internet sin televisión no es eso no es eso la verdadera respuesta no está en eso aunque esa vocación la pueda tener alguno eso también es válido no la iglesia siempre ha tenido personas que han tenido esa vocación que puede ser santa de apartarse del mundanal ruido pero la vocación de nosotros como cristianos la vocación de la gran porción del pueblo de Dios no es necesariamente esa la grande y verdadera vocación es despertar la grande y verdadera vocación es sobre todo que ustedes estoy pensando aquí en los más jóvenes que alcanzo a ver aquí los niños pequeñitos no alcanzan a entender de qué estamos hablando pero aquí hay adolescentes y hay jóvenes que ya se dan cuenta qué es lo que se está diciendo la gran vocación es que ustedes aprendan a utilizar sus celulares para lo que es su internet para lo que es la televisión para lo que es sin dejarse esclavizar por ellos sino siendo señores porque el mandato que dio Dios a Adán fue crecer multiplicados dominad la tierra que seas tú quien domine a internet no internet quien te domine que seas tú quien domine el celular no el celular quien te domine que seas dueño de tu cuerpo no tu cuerpo quien te domine que seas dueño de tu apetito no el trago quien te domine que seas dueño del placer no el placer el que te esclavice necesitamos una generación nueva una generación crítica informada creyente sobria y casta y esta será tal vez la mayor novedad para algunos que dentro de nuestra iglesia católica adquiramos el buen hábito de descararnos en promover la castidad así como se oye y sepan y entiendan los jóvenes sobre todo que desde la irresponsabilidad con sus cuerpos jamás cambiarán el cuerpo que es la sociedad el que no tiene responsabilidad sobre su propio cuerpo nunca tendrá poder sobre ese otro cuerpo grande que es la sociedad hermanos cuatro caminos de muerte hemos visto tres por veneno y uno por anestesia repasemos nuestra clase de biología hay un veneno que te daña el sistema de comunicación repasemos la clase de biología hay otro veneno que lo que hace es ah ¿cuál es el segundo? el cemento el cemento dañar las paredes y encerrarnos en el individualismo ¿se parece a la sociedad en que vivimos? ¿se parece o no se parece? cada uno metido únicamente en su mundo ¿no? y allá metido en su mundo finalmente llega a una conclusión la vida no vale nada y en ese momento aparece el Estado y dice no te preocupes por esta módica suma te puedo eutanasiar ¿qué opinas de lo caritativo que soy? yo te mato sin problema te mato será será mi última obra de amor contigo dice el Estado entonces primero dañar la comunicación segundo destruir el cemento tercero atacar los líderes atacar órganos claves por ejemplo sacerdotes con los pecados que tienen y con las calumnias que se les hacen ¿no? por ejemplo poder civil judicial legislativo por ejemplo poder mediático poder deportivo yo como quisiera que esta Argentina que está llena de líderes porque eso lo sabemos yo como quisiera que tuviéramos ojalá salida de esta tierra gente que fuera líder digamos en la ciencia pero así impresionantes y que un personaje de esos ojalá un premio Nobel empezara su discurso diciendo doy gracias a Dios de quien procede toda inteligencia eso si sería eso si sería eso si sería necesitamos cantantes ustedes se imaginan una cantante que sea bien hermosa como tanta gente bella que tiene este país no son elogios baratos ustedes lo saben una cantante bien hermosa pero preciosa ella con buena voz una artista de primera línea con un hogar ordenado y feliz hasta la muerte eso hace falta eso no tenemos eso no tenemos o mejor dicho escasea demasiado yo como quisiera si conozco unas cuantas cantantes brillantes y por ahí le escribí alguna cuyo nombre no diré como quisiera gente así actrices cantantes científicos literatos deportistas pero a ellos el veneno les va directo se necesita que estén fuertes en el Señor fuertes en la fe ese es el tercer método de envenenamiento y luego hablamos de los vampiros y como nos anestesian y la manera de anestesiarnos cual es llevarnos a las adicciones porque un adicto no se preocupa sino de lo suyo y entonces como no se preocupa sino de lo suyo se destruye el cuerpo imagínate que mi pie solo pensara en él imagínate que mi corazón solo pensara en él imagínate que la oreja solo pensara en ella el cuerpo solo puede subsistir en la interrelación y en el interés de unos por otros en la medida en que nos vuelven adictos nos manejan en la medida en que nos hacen campañas falsas de sexo seguro nos vuelven adictos nos vuelven promiscuos nos vuelven irresponsables y de esa manera así bien adictos nos manejan y ninguna generación de indignados hará nada a menos que sea una generación capaz de examen crítico información amplia fe profunda sobriedad en el uso de los bienes castidad consigo mismo y con los demás felizmente felizmente este es el mensaje que desde el primer día de su pontificado nos ha dado el Papa Francisco eso esa austeridad esa capacidad crítica ese pensar en el otro reconectar reconstruir el tejido social mis hermanos les invito a ponernos de pies vamos a hacer una oración para terminar este encuentro recuerden que es el comienzo si Dios permite mañana tenemos la segunda parte de nuestra jornada de evangelización mañana nos encontramos a las 15 horas correcto padre mañana a las 15 horas de las 15 a las 19 nos encontramos y vamos a ver como esto se hace realidad como se fortalece y se transmite la fe y como vamos pasando del vengan y vean al vayan y hagan porque hay tarea que hacer y la gente que más me interesa son ustedes los más jóvenes todos tenemos tarea también los que vamos llegando a los 50 los que pasaron de los 50 y siguieron impulsados todos tenemos tarea pero sobre todo los jóvenes comprendan que no pueden entregar sus vidas para que se los manejen otros y que solamente en el reconocimiento del señorío de Jesucristo hay verdadera victoria papá Dios papá Dios clamo en el nombre de tu hijo Jesucristo clamo por el valor infinito de su santísima sangre clamo por el valor de cada plegaria y de cada lágrima de la santísima virgen papá Dios clamo a ti desde lo profundo de mi corazón para pedirte bendición de fuerza de conversión de renovación en el tejido social de la querida república argentina especialmente aquí en Chajarí que todos nosotros aquí congregados podamos experimentar la fuerza el fuego el poder del divino espíritu que nosotros podamos experimentar que solo sirviéndote a ti señor somos libres que solo poniéndote en el centro de nuestra vida podemos arrojar los ídolos que quieren reclamar de nosotros como vampiros asquerosos nuestra vida nuestra sangre y todo nuestro ser papá Dios envía el rocío de tu divino espíritu sobre nosotros hemos empezado en tu nombre y hemos empezado con gozo esta jornada de evangelización pero necesitamos de tu apoyo necesitamos que la familia se renueve con el poder del espíritu necesitamos que cada uno no estaría solo de los papás ni solo de los hijos ni solo de los hombres ni solo de las mujeres necesitamos que cada uno se renueve en el amor que cada uno se renueve en el poder en el poder que tu le das ven señor ven con ese poder hermano querido tu crees en Dios pídele reclama desde el fondo de tu corazón reclama el don del espíritu invoca la santísima sangre de Jesucristo y pide el poder del espíritu y dile al señor que tu quieres ser renovado en su poder que tu no quieres ser un títere de los venenos que destruyen que tu quieres ser un hombre nuevo una mujer nueva con la gracia con el poder del espíritu ven ven señor ven con esa gracia ven con ese poder ven con ese amor que no engaña ven señor ven con esa dulzura dulzura sin mezcla de amargor decía santa catalina de siena ven señor ven a hacer tu obra en nosotros glorificate en medio de tu pueblo sea esta tu victoria señor a ti te la entregamos gloria al padre al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén